Esto es Lili en CDL. Y qué bueno que tenemos este contenido de miércoles. Yo digo que los miércoles son de mercurio, o sea, no sé, como que todo fluye, todo pasa, todo se sostiene. Y qué bueno que tenemos un contenido súper interesante para compartir. Les cuento que en este primer bloque empezamos la cruzada contra el plástico. Y sé que a partir de aquí hay muchísimas otras noticias importantes. Y de hecho ya hay algunas empresas importantes en el panorama mundial y también local que se han decidido asumir, bueno, la cara a cara, la responsabilidad de luchar contra los desperdicios, contra la basura y sobre todo contra el plástico que es el gran enemigo. Y qué bueno que tenemos aquí a parte de la familia y la verdad un grupo tanto empresarial como una fundación que siempre ha mostrado su interés en la comunidad y también en la sostenibilidad social. Y es un orgullo para mí presentar en este primer bloque a nuestro querido Juan Antonio García Smester, ingeniero, mírenlo aquí, quien viene con su proyecto empresarial y de la fundación Huiche García Saleta, que el queridísimo tío Huiche, bueno, el país entero lo recuerda y lo conoce por todos sus aportes en el deporte dominicano. Y viene con esta campaña por mi RD, que a mí me ha parecido fantástica porque de verdad que ya después que hemos tirado, oye, pillollo, ¿puedo decirlo? Pillollo, perfectamente. Todo el mundo sabe que le pillo. Ya después que hemos tirado tanta basura entre todos, nos toca entre todos recogerla. Y eso lo dijo el primo y qué bueno porque es verdad y me sumo. Seguimos también con la disyuntiva sobre el consumo de pollo en República Dominicana. Vamos a recibir un experto veterinario que ha venido desde, perdonen, lo tenemos desde Uruguay. Y la verdad que el doctor Jorge Facelo es toda una autoridad en el tema y viene a explicarnos qué debemos saber y no sobre el consumo de pollo seguro actualmente en el país. Que somos, bueno, esa es parte de la bandera nacional. Y cerramos con nuestra queridísima licenciada en psicología, Alejandra García, la doctora, que se sepa que es doctora, quien viene a hablarnos de la soledad acompañada. A veces tenemos mucha gente cerca, pero nos sentimos tan solos dentro y qué bueno que Alexandra pueda hablarnos sobre el tema. Y arrancamos con nuestro Juan Antonio García Smester, mejor conocido como Puyoyo, por mi RD. Claro, por mi RD. Me encanta, me encanta. ¿Y qué familia más bella tienen ustedes que todos se suman a un solo líder? No, tú eres parte de ella. Sí, realmente no hemos sentido dichosos que no han apoyado, comenzando por mi bella esposa. Sí, sí, la queridísima Gina Camaño de García. ¿Qué tú crees si le presentamos a la gente el spot que se ha preparado por la Fundación Huiche García Saleta y también la empresa García Smester? Y vamos a ver luego todo lo que tenemos que hablar sobre esta cruzada que te involucra a ti y a todos los que nos están sintonizando hoy. Veamos. Mi país, un país hermoso, con playas cristalinas, verdes bosques y sobre todo la amabilidad y hospitalidad de nuestra gente. Desde lejos todo luce bien, pero si nos detenemos a observar, ¿qué hace toda esta basura dañando nuestro entorno? Mira bien de cerca. Nosotros, consciente o inconscientemente, estamos tirando todo tipo de desperdicios en las calles, carreteras, cañadas, parques, playas, en fin, en todas partes. Esto debe parar. Como una manera de crear conciencia y como aporte a nuestro medio ambiente, la Fundación Huiche García Saleta y la empresa García Smester se unen nuevamente a la recogida de basura. Te invitamos a que nos acompañes. Lo hago por mi FD. Y es prontito, pero hay tiempo de agendarlo, señores, porque todo el mundo se va a dar cita, a ir a empezar a crear con esta iniciativa también el ejemplo y sentirse uno parte de este esfuerzo que nos toca. Después que hemos regado tanta basura, pues nos toca a todos recogerla. Sí, señor. ¿Cierto? Qué bonita iniciativa. Cuéntanos qué los motivó a ustedes. Mira, a nosotros nos motiva realmente que andamos en la carretera, en nuestro trabajo, yendo a la playa, lo que sea, y uno se ha puesto a observar la cantidad de basura que hay en carretera. O sea, se supone que en la carretera no debe haber basura porque no hay un conglomerado de personas que tire basura. Esa basura de la carretera que tuviste en ese video la estamos tirando nosotros, los que andamos a pie, los que andamos en motor y en vehículo. Cogemos la botellita, la bajamos el vidrio, la tiramos y resulta que tenemos las carreteras llenas de basura. ¿Por qué cogimos una carretera para esta campaña? Porque estamos, valga la redundancia, en campaña electoral. Claro, y las Américas emblemáticas. Y no queremos que se confunda que este acto que va a hacer la fundación, que es simplemente algo que lo queremos hacer como un aporte a la comunidad, que se integre en todo el mundo, no importa el partido, no importa su religión, no importa nada. Queremos que todo el mundo se involucre. Cogimos la carretera porque en la carretera no hay un responsable de recoger basura. No es como en la ciudad, que están los ayuntamientos, perdón, la alcaldía ahora. Pero en la carretera tú tienes obra pública trabajando con la visibilidad del camino, de yerbando para que tú puedas tener visión, pero tú no tienes, ese organismo no está para recoger basura. Entonces tú no puedes bajar tu vidrio, tirar basura a la calle, porque ¿quién la recoge? Una botellita PEP te dura de 500 a 1.000 años para ser biodegradable. Claro, el plástico es el gran enemigo de la salud medioambiental. Oye, Lili, si cuando se hizo la República, Juan Pablo Duarte hubiera tenido una botella, a esa botella le faltarían 400 años para que se degrade. Pero ponte a pensar eso. Claro, claro. Entonces tú vas a acumular 400 o 1.000 años de desperdicio plástico en la carretera hasta que eso se haga biodegradable. Entonces no es posible que tenemos nosotros olímpicamente bajando los vidrios y tirando la basura. Claro. Porque tú eres dueño de tu mercancía, pero también del envase. Tú cogiste una comida, un fond blanco, tú te la comiste, eso es tuyo, pero guarda el fond en un sitio y cuando tú llegas a tu casa o donde hay un zafacón, aprovecha y mételo ahí. No hay derecho de que nosotros tengamos el medioambiente lleno de basura, sobre todo plástica. Hay mucha orgánica también, pero la orgánica se hace biodegradable más rápido, aunque tiene problemas de olor y de contaminación, un aspecto horrible. Pero los plásticos tenemos que entrarle. Entonces como somos nosotros que lo hemos botado, vamos nosotros a recogerlo. Yo lo veo también, cuando tú lo dijiste, yo dije, pero es verdad. O sea, después que se nos fue la boca, tirando basura, ahora nos toca toditos recogerla. Nos toca recogerla. Y la pura verdad que sí, de verdad que es un compromiso importante. Lo veo como iniciativa. Mucha gente dice, bueno, no hace nada una golondrina, no hace verano, no hace nada tú ir un día a recoger porque luego lo vuelven a tirar. Sin embargo, en ambientes como este que ustedes han seleccionado, que es la carretera, que no es, por ejemplo, la playa, que también al final recogerlo donde quieres es bueno. Pero en este ambiente yo creo que crea un precedente desde el punto de vista del ejemplo y también de que es algo que tú sí lo puedes manejar desde el punto de vista que tú puedes asumir un nuevo hábito de no tirar la basura y que eso no se vuelva a contaminar porque es una carretera estática, ahí no hay una circular, ahí no hay una corriente de agua. Simple y llanamente es la basura que la gente tira inconscientemente. Lo que queremos es crear conciencia. Con este operativo, nosotros queremos que hasta la familia vayan y se apen. Nosotros caminamos en la carretera, en un carro, y nosotros no nos damos cuenta de cómo está el paseo. A una gente que se le pinche una goma se apea a buscar una piedra para calzar el carro y se da cuenta de que toda la carretera es un solo basurero. Lo que pasa es que nosotros no miramos para los lados. Pero si hacen una costumbre de mirar al lado, de mirar al paseo, se van a dar cuenta de que no hay un metro cuadrado limpio en la carretera de República Dominicana. Que refleja un poco la cultura y la educación que tenemos como pueblo. Claro, entonces lo que queremos hacer este operativo es para hacer como un choque de que tú creas una conciencia de que tú no puedes seguir lanzando desperdicio al medio ambiente a través de una carretera. Porque tu carro está limpio, ahí tu carro está limpio. Y por qué la carretera tú no vas a ensuciar. Entonces eso es, es crear conciencia. Porque como tú dices, podemos recoger la playa. La playa es el final de esa basura. Sí, lo han dicho muchos expertos medioambientales. O sea, que al final tú recoges la playa, pero si lo siguen tirando en las cañadas, que la gente lo tira en su cañada y entiende que ya eso se desapareció, va a volver a la playa igual. No estamos en nada. Y tenemos países como Malasia que han hecho cultura de limpieza y ahí están los resultados. Son países que eran un basurero. Y resulta que han hecho cultura, han puesto multa y la gente tiene una ciudad limpia. Nosotros podemos hacer lo mismo. O sea, ¿qué nos impide a nosotros tener limpia la ciudad? Mira, si tú te levantas mañana y tú limpias el frente de tu casa, el frente de tu casa, tú estás cooperando con tu país. Y pones tu basura de alguna manera clasificada en un tanque. Exactamente. Tú sabes una cosa que señalamos, Juan Antonio, ya que tú lo dices, pillo yo, me suena tan raro de que fuera Antonio. Pillo yo, señores. Ponte tú que tú quisieras separar la basura, clasificarla, como lo estándar, en las tres R's. Pero bueno, en las tres tipos de basura, la orgánica, plástico y vidrio, digamos. Cuando llega el tanque de la basura, el camión, y lo echa en su tanque, eso se mezcla todo. Todo. Entonces, tendríamos que empezar por entender que para clasificar en las casas, necesitamos también que el sistema clasifique en el trayecto, en ese camino, y luego también en mi propio vertedero. Claro. Es una voluntad política también, muy importante. Sí, 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 sí. Y también, otra cosa. Pero no tirar en la calle y lo prender. No, no, no. Y tenemos que darle a la gente dónde tirar la basura. Porque en las ciudades vemos, por ejemplo, ponte a ver, las matas. Todas las matas tienen en el tronco de las matas basura. Y en los palo de luz hay basura. Como si hubiera una ley que dijera, mira, tú tienes basura en tu casa. O sea, ponlo en el tronco del palo de luz o en la mata. Observen, cuando salgan a caminar mañana, observen las matas y los palos de luz. Están llenos de fundas de basura. Ahora tú tienes que darle a la gente, tú puedes multar a una gente, tú tienes que darle la oportunidad de que, mira, tú estoy dando este contenedor aquí. Aunque tú tienes que caminar 150 metros ahí que tú lo vas a poner, tú no puedes salir de tu casa y tirar una funda de basura. Debería haber mucho más para que no tengan que caminar tanto. Porque es que la gente busca siempre lo más cómodo. Y nosotros somos cómodos. Pero, Lili, cuando tú tienes conciencia y que tú sabes, por ejemplo, Japón no tiene basurero, zafacones, y tú tienes que tener tu botellita y caminar hasta que tú llegues a tu casa. Sí, pero oye, es otra cultura. No, no podemos... No, no falta. Pero yo diría que sí, que tenemos que empezar. Pero, ¿qué te pesa a ti tener tu botellita hasta que tú encuentres un zafacón? Porque aquí tenemos tantos negocios en la calle, que todos los negocios tienen un zafaconcito ahí adentro. Claro. Tú te metes, pa, y metes tu botellita ahí, tranquilo. Claro, claro. El asunto es tener conciencia, porque si hay algo que estamos claros, es que el país es un vertedero. Culpables somos toditos. Toditos somos culpables porque todo lo que andamos en carro es que estamos botando esa basura ahí. Entonces, tenemos que llegar a un punto en que tenemos que decir alto ya. Y tú sabes que ahora que ustedes señalan el tema de la carretera, que se sepa que la cita es el 8 de febrero en la carretera de Las Américas, danos los detalles del lugar. Sí, es en la carretera de Las Américas. Después del puesto de Dijeset, que era el puesto de la policía de Las Américas, viene un puente peatonal. Ahí nosotros vamos a arrancar. ¿Por qué cogimos esa vía? Porque la vía que tiene el paseo más ancho, tenemos que proteger a la gente, a los voluntarios que van. Y es un símbolo. Ya pedimos permiso a todo el mundo para que nos protejan con los carros, vamos a tener señalizaciones, conos, todo. Porque lo que queremos hacer es un sábado de tomar conciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a recoger, vamos a clasificar y vamos a pesar toda la basura. Vamos a medir la cantidad de kilómetros que trabajamos el sábado completo y vamos a hacer un estimado de cómo está en la carretera de nuestro país. Claro, de acuerdo a esa muestra, ya tú puedes hacer una proyección. Una proyección, exactamente. Entonces, la familia entera está involucrada, comenzando con mi esposa Gina. Yo la voy a entrevistar un día. Y mis hijos, lo más difícil para mí fue, yo la primera vez que le dije a ellos que ellos querían hacer un plan de recogida de basura. Porque habíamos hecho uno en el Centro Olímpico, ¿te acuerdas? Cuando se maltrató un poquito con el asunto del metro y del asunto de la ampliación de la 27 y se perdió un poquito la dignidad del Centro Olímpico y nos metimos. Ahí también fuimos culpables todos. Y mire el Centro Olímpico, la dignidad que ha cogido. Entonces, cuando yo digo, ¿cómo yo le digo a mi familia que vamos a recoger basura? Porque nosotros lo que estamos haciendo es hospitales ahora mismo y estamos trabajando en una otra área completamente diferente a recoger basura. Totalmente sanitarias. Totalmente. Entonces, digo, bueno, ¿vamos a tirar? Efectivamente. La respuesta que yo tuve a esto y todo ello fue maravillosa. Porque también se le hizo un pequeño proyecto de que vean cómo está la carretera y eso lo motivó a ellos mismos. Porque también no pasaba a mí. Tú pasabas, tú ibas para Maliocoa y tú llegabas a Maliocoa y tú no mirabas para los lados. Claro, claro. Y cuando empezamos a mirar para los lados dijimos, pero bueno, pero es que el país no puede estar contando. No, y desde las Américas. Porque ese trayectico que ustedes van a arrancar en las Américas hasta llegar para Maliocoa sabrá Dios. Mira, la pura verdad nos enseña el ejemplo de que si dejamos de tirar basura ahí, ese pedazo se puede mantener limpio. Claro, claro. Porque lo que recogiste de ahí no va a brotar si lo sacaste. El punto es que ahora nos toca recoger. Esa es la pura verdad. Nos toca recoger. Pero el plan, la idea de nosotros es más que eso. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas empresas en el país y no tenemos muchas carreteras. ¿Qué nos impide a nosotros de Santo Domingo a Santiago? ¿Qué nos impide buscar 50, 100 empresas y que cada una coja un kilómetro? Claro, claro. Como la jardinera de la Lincoln. Exactamente. ¿Qué nos impide? Y así cada empresa coge un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros y hacemos un operativo. Porque tenemos que hacer la campaña de que no lo tiren, pero tenemos que recogerla porque da pena. Claro que sí. Entonces tenemos potencial. Yo sé que hay muchas empresas, tú mismo me citaste muchísimas empresas que ahora tienen un plan. Sí, ahora va a haber un anuncio próximamente de 20 empresas del ambiente de liderazgo. O sea, a nivel de la industria, del aire, que van a tener un operativo sobre esto. Según los informes de Salmanzar. Y la verdad que yo pienso que... Y ya cervecería, tú anuncios operativos de recoger la misma cantidad de plástico que involucran el ambiente. Entonces, de verdad hay un colectivo, digamos, una conciencia colectiva que está pensando que hay que recogerlo. Y la verdad tú lo piensas, lo pienso yo, lo pienso todo el mundo. Es que es verdad que estamos viviendo en la inmundicia. Hay mucha basura. Sí, porque si tú coges una persona que tira la basura y tú a su casa y tú encuentras que en su casa está llena de basura también, tú dices, bueno, es que él piensa así. Pero ¿y por qué en la casa de él no hay basura adentro? Claro. Y ojalá no haya en ningún sitio, ni adentro, ni afuera. Pero te digo, o sea, que la mentalidad de ellos no es de tirar basura, sino que es por default. Ellos lo están tirando porque bajaron el vidrio y lo tiraron. Ahora, hay una responsabilidad de las autoridades, tanto para esa gente que viven, tú sabes, hacinados, que viven en cañadas, que viven en montañas ahí uno arriba de otro. Sí. Hay una obligatoriedad para poder resolver el problema de crear las condiciones para que la gente, por lo menos, pueda sacar la basura a un lugar seguro. Claro. Porque la pura verdad, como tú le exiges a alguien cuando tú no le estás facilitando ni siquiera el zafacón colectivo de la comunidad, de las casas que les rodean, de las casitas que les rodean, de las chocitas muchas veces. Totalmente de acuerdo. Tú tienes que dar la facilidad. Mire, señores, esta es la manera que vamos a manejar la basura. Pero si tú no se la das, una señora con una funda de basura en la mano, ¿qué va a hacer? Lo tiró en la cañada. Lo tiró ahí. Lo tiró ahí. Porque entiende que por ahí se va. Exactamente. Ese fue su problema. Exactamente. Ella limpió su casa. Ya limpió su casa. Su responsabilidad social con sus hijos. Sí. Pero después, ella no entiende. Entonces, es un asunto de todo. Es un asunto que no tiene que ver nada con partidos. Cualquier partido que gane, tiene que sumar a la gente. Pero tiene que tener mística. Tiene que ganarse esa confianza de la gente. ¿Tú entiendes? Porque a veces las autoridades, cuando ganan, no le hacen el caso que merece a la persona. Si no, ya se quedan en su puesto y empiezan a gobernar. O empiezan a ser síndico. O a ser alcalde. Los ayuntamientos. No. Tú tienes que dar el ejemplo a tu comunidad. Que mire, señores, vamos, tenemos esto aquí. Tenemos los vertederos aquí, los zafacones aquí. Ayúdenos. Vamos a meterlos. Campaña publicitaria. ¿Tú te acuerdas de una campaña que tenía Corporan de un señor metido de puerco? Sí, sí, sí. ¿Tú no te acuerdas? Que botaba una basura de un carro y venía otro y le decías, pero ¿por qué la botaste? Y cuando era así, era una cara de puerco. Claro. Todas esas cosas hacen un efecto. Claro. Porque tú lo ves y tú dices, es verdad, es un puerco. Totalmente. Y eso es parte también del criterio de educar. Señores, ya oyeron, porque la verdad que esto es un asunto de pasión también, que tenemos un compromiso con esta media isla que nos ha visto nacer y que amamos tanto. Y qué bueno que Juan Antonio García Smester, el primo, señores, pillo, yo, eh, ingeniero y la verdad, presidente de García Smester y también un miembro importante de la Fundación Huiche, García Saleta, ese queridísimo tío Huiche, que ha sido un emblema para el deporte dominicano. Pues qué bueno, de verdad, y me sumo, debo decir mi cuña, que esa voz en off, porque yo no tenía gripe como ahora. Es una voz hermosa que tenía ese video. El primo me dijo que yo, o sea, le pico a eso. Tenemos voz y de todo. Pero sobre todo el sentimiento de verdad, como colectivo, de comprometernos con recoger la basura, literalmente, recogerla. La echamos nosotros, nos toca recogerla. Gracias, Piyo. Gracias, Lili. Muy hermosa, bella como siempre. Y a Gina, ay, tamaño de García, la Miss, ya lo saben, la reina, la reina Smester. Ahí la tenemos bellísima también. Bueno, muchas gracias a ustedes por la sintonía. Vamos a una pausa y regresamos con más de este subcontenido. ¡Gracias!